El Parlamento volvió a rechazar el acuerdo, la tercera vez que rechaza el acuerdo y puso a Teresa May contra las cuerdas. Vamos a hablar de esto con Ines Capdevila. Bienvenida, Ine. ¿Cómo andas, Helio? Bien, muy bien. Me alegro. Bueno, nuevamente un rechazo, el tercero. El tercero y probablemente el definitivo. O no. O no. Nunca se sabe. Todo sucede así en esta Gran Bretaña del siglo XXI que se quiere escapar de la Unión Europea. O sea, hoy finalmente de nuevo, por tercera vez, los parlamentarios británicos votaron por el acuerdo que negoció Teresa May con la Unión Europea para dejar el bloque. Sería el acuerdo de divorcio. Bien. Son 585 páginas que está dividido en dos. El acuerdo de divorcio es cómo salir, si me voy dando un portazo o si me voy dándome un abrazo. O, y después, la segunda parte es, cómo va a ser después la relación entre Unión Europea y Gran Bretaña. Claro. Será una zona de libre comercio, una unión aduanera. Será nada, unos terceros, como somos la Argentina. Totalmente distante. Completamente distante. Bueno, esa segunda parte, como están tan, pero tan divididos los parlamentarios, ya hace unas semanas dijeron, bueno, esta segunda parte la dejamos para otro momento. Están tirando la pelota para adelante con todo. No podemos. Y fueron extendiendo las fechas, ¿no? Esta era la fecha. Bien. Hoy. 29 de marzo. 29 de marzo. Te diría que a esta hora muchos de los brexeters, que son los que quieren dejar la Unión Europea, se disponían a esta hora porque a las 11 de la noche Gran Bretaña iba a dejar la Unión Europea. Esta era la fecha pactada desde hace dos años. Dos años y ocho meses pasaron. Pero cuando se le pusieron de acuerdo, entonces dijeron, bueno, vamos a prorrogarla. Sí. La Unión Europea le dijo, bueno, está bien, la vamos a prorrogar, pero en mis términos. Claro. Obviamente. La Unión Europea está hoy en la posición de fuerza, que es la posición que creía Gran Bretaña que iba a tener siempre. Claro. Entonces la Unión Europea le dijo, perfecto, la prorrogamos. Hasta el 22 de mayo, con una condición, que haya acuerdo. Si para el 12 de abril no hay acuerdo, o sea, dentro de dos semanas, entonces ustedes se van el 12 de abril a las 11 de la noche, hora británica, dejan la Unión Europea. Con un portazo. Y lo dejan, con un portazo, que además son esos portazos que te derrumban, te tiran paredes, porque son tan fuertes. El peor de los divorcios. Exacto. Y va a dejar en Gran Bretaña una posición muy, muy frágil para los siguientes años. Y no estamos hablando solo, en términos de su relación con la Unión Europea, es hacia adentro. Claro. Hoy un país, no es un país de una grieta, es un país de muchísimas grietas. Tremendo. Porque está agrietado por todos lados, política, social, institucionalmente. Y, Nete, tenemos una guía de preguntas para que vayamos entendiendo qué es lo que está sucediendo realmente con este Brexit. Es decir que no termina de llegar nunca. Exactamente. Y que tiene confundidos al resto del mundo, pero más aún en los propios británicos. Exacto. Bien, habrá acuerdo. El lunes que viene van a votar de nuevo el bendito acuerdo de Theresa May. Sí. Theresa May cree que esta vez lo va a ganar. Va a ganar y va a haber acuerdo, entonces se van a ir el 22 de mayo. ¿Por qué? ¿Qué cambió? Porque en las últimas tres votaciones el margen de diferencia se fue achicando de 203 a 58 votos que necesitó. Que se quedó corto hoy su tratado. Bien. Theresa May dice eso. Pero si no pasa eso, Elio, que es lo más probable, que no lo aprueben el lunes, entonces en los siguientes 10 días hasta el 12 de abril, Gran Bretaña tiene muchas opciones. Primero, que renuncie May y convoque inmediatamente elecciones. Sí. Pero a esas elecciones no sabemos quién va a ganar porque, aunque no lo creas, los conservadores siguen estando delante en las encuestas y los laboristas quieren unirse con pequeños partidos, derrotar y convocar un segundo referéndum para preguntarle a los británicos. ¿Están seguros de que se quieren ir de verdad? ¿Están seguros de que se quieren ir de verdad? Exacto. Insólito. Insólito. Sí. Puede no suceder eso. Pueden que aprueben el acuerdo, entonces el 12 de abril pasa el 22 de mayo. Y el 22 de mayo, Gran Bretaña deja la Unión Europea, pero tiene un periodo de transición de 21 meses. Durante esos 21 meses va a seguir estando dentro de la Unión Europea, pero sin voz ni voto. Bueno, imagínate, los británicos que se quieren ir y que odian a la Unión Europea, ¿cómo se van a sentir? Siendo parte, ya muchos dicen, vamos a hacer un estado basa, yo somos parias, etcétera, etcétera. Sigue agrietándose por todos lados. Bien, eso es lo que puede suceder en los próximos 10 días. Bien. El 10 de abril hay una cumbre crítica que es de los líderes de la Unión Europea, que le van a decir a mí, bueno, vos venís con todas estas opciones. Sí. Los que decidimos somos nosotros. Y están medio cansados los líderes de la Unión Europea, están bastante hartos. Si bien están divididos entre ellos porque tenés a Francia y al presidente Macron, que es verdaderamente el halcón en esta discusión respecto a Gran Bretaña, dice, vamos a centrar un ejemplo para el resto de los países que se quieran ir, le vamos a hacer la vida imposible a Gran Bretaña. Esto no es tan fácil. No es tan fácil. Y lo están demostrando. Y después tenés a Merkel, que hoy conduce una Alemania que empieza a debilitarse económicamente, y dice, bueno, hagámoslo más fácil, así no sufrimos todos económicamente. Porque va a sufrir también el bloque en su economía, el impacto de la salida de Gran Bretaña. Es cierto, no es solamente Gran Bretaña, pero también nos preguntamos cómo se preparan los británicos. Ah, recién hablábamos fuera de cámara, Elio, que tu hermana había estado en Londres y vio partido al medio. Bien, los británicos siguen partidos, como el día de junio, de finales de junio de 2016, cuando sorprendieron al mundo con un referéndum en el que ganó la opción por dejar la Unión Europea. En ese momento fue 52-48. Hoy, más o menos, según los sondeos, es lo mismo. Mita y mitad, está dividido. Exacto, y el tema es que los que se quieren quedar están hartos de esta discusión, que dice, paraliza toda la vida económica británica, y ya están sufriendo, los británicos están sufriendo en su economía, empieza a deteriorarse, ya más de lo que estaba. Y después tenés por otro lado, los que se quieren ir, que dicen, también basta de discusiones, nosotros votamos por irnos. La democracia funciona así, no estamos siendo un país democrático, porque no estamos respetando los resultados electorales. De la mayoría, claro. Entonces, ¿cómo se preparan? Se preparan con muchísima incertidumbre y con divisiones que no hacen más que profundizarse, Elio. Acá el tema no va a ser el impacto económico solamente del Brexit, sino cuánto va a dividir un país que ya estaba dividido geográfica y generacionalmente, a esto le agrega una división política, yo te diría peligrosa. ¿Y esa división es política y también social ya, a este punto? Sí, es social, porque también estos análisis se hicieron posterior al referéndum. La cuestión generacional que enfrenta a los jóvenes que nacieron y crecieron ya con todas las prerrogativas de vida que te da la Unión Europea, por ejemplo, viajar por todo el continente sin necesidad de documentos, poder instalarte y trabajar en cualquier otro país sin más que tu valijita llegar y alquilarte un piso. Bien, eso los jóvenes lo viven. Los mayores ven una sociedad que va perdiendo la soberanía y la identidad que a ellos les gustaba. ¿Por qué? Porque también que salgan los jóvenes al continente implica también que vengan otras nacionalidades. Totalmente. Entonces, la identidad británica va reformulándose y esto también divide. Entonces, tenés todo tipo de fracturas en Gran Bretaña que se están ahondando. Nos queda un minutito menos, te diría, Ine. ¿Qué piensa Europa de Gran Bretaña? Todos aquellos países que en algún momento soñaron con dejar la Unión Europea siguiendo el camino de Gran Bretaña, hoy, Elio, dicen, de ninguna manera vamos a pasar por ese pandemonio institucional y económico. Antes, muchas veces se habló de Frexit, la salida de Francia. Italexit, la salida de Italia. Bueno, todo eso empieza a callarse y, como nunca, la aprobación de la Unión Europea está en un 62% en todos los países de Europa. ¿62%? Una de las tasas más altas en los últimos tiempos. Mirá, fuerte. Según un sondeo de Pew Research. O sea, quedó asentado como ejemplo. Pero... Exactamente. Muy importante. Los halcones europeos de Bruselas tuvieron razón en endurecerse con Gran Bretaña porque así le salió bien el tirón. Muy bien. Bueno, clarísimo, Ine. ¿La fecha entonces? 12 de abril. La fecha, mirá, el lunes que viene y después el 12 de abril. Ah, claro, el lunes que viene primero. Tres fechas importantes. El lunes, el 10 de abril, la cumbre de los líderes europeos. Y el 12 de abril, la Gran Bretaña, fuera de Europa o dentro de Europa. A las 11 de la noche, hora británica, los abremos. Muchas gracias. Gracias a vos, Eliana. Bueno, muy bien. Hasta aquí hemos llegado.